¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet y Clank Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Bueno, no, de hecho tengo una cosa que declarar y es que Se acaban de perder 5 minutos de gameplay porque no sé qué carajos estará pasando que Estos días se está yendo la luz Ya van dos gameplays en los que se me va la luz justo cuando estoy grabando Pero en este, bueno, pasaron 5 minutos y se fue la luz Pero en realidad no fue mucho, allá es donde terminamos El episodio anterior, llegué hasta este punto Aquí vencía un cerebrote como los que salieron en el episodio anterior Contra los que no peleé, por cierto Y aquí sí peleó, eso es lo único que me duele Que no hayan visto la pelea contra el cerebrote, eso Pero bueno, igual y más adelante sale Brinqué hacia acá, brinqué hacia acá ¿Y cómo? Pues utilizando la mochila cohete Último modelo, búscala en tu tiendita de la esquina Que es la que nos dieron en el episodio anterior Y bueno, eso es todo, eso es todo lo que se perdió en el gameplay Espero que no se vaya la luz otra vez Porque entonces sí me enojo Si se vuelve a perder otra parte del gameplay Entonces sí me enojo Listo ¡Ah, carajo! ¿Qué es eso? Ya salió otro Ya salió otro, bueno No se lo van a perder Ya con esto me siento contento No se perdieron de nada Aquí voy a pelear contra otro cerebrote Que lanzó unas balas Que están canitas de esquivar Que son esas ¡Esas justamente! ¡Esas justamente! Bueno, ahí está Las he esquivado es que te persiguen ¡Subida de nivel! Combuster, nivel 4 Bien, más 32 de... De no sé De explosión, de daño De lo que sea ¿Ves? Creo que le estoy bajando más vida Es que esa subida de nivel Me vino de lujo ¡Hijo de su madre! Me tenía que atinar el señor Me tenía Me tenía que A ver Acércate Acércate Igual ahorita que está cerquita Podría aprovechar Para darle... ¡Oh! ¡No puede! ¿Por qué me atinas todo Lo que me lanzas tú? ¿Por qué me atinas todo? Igual granada A ver No, ya se va Ya se va Y si se va a esa distancia No lo alcanzo De hecho creo que ni la pistola lo alcanza Porque no lo marca Tendría que marcarlo en color rojo Y no lo marca en color... ¡Uh! Bien Bien, bien, bien Señor Señor Surkot Igual tú también me echas la mano ¡Ah! Por eso le estaba bajando más vida Porque el señor Surkot También le estaba disparando Vean ¡Doble bala! 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 ¡Bien! ¡Esquivado todo! ¡Esquiva! ¡Lánzame todo lo que tengas! ¡Cerebrote! ¡Cerebrote! Aquí lo voy a esperar ¡Aquí lo voy a esperar! ¡Y aquí esquivo todo! ¡Bien! ¡Uy! No puede ser Estuve a punto Bueno, ya se va a morir No juego Ratchet y Clank Porque los episodios Que estuvieron viendo Durante la semana pasada Los grabé todos continuos Los tres episodios Porque tenía que salir De la ciudad Así que los grabé Los tres continuos Pero nada Pero nada Ya estamos aquí A ver Ya que vencí al cerebrote Estoy fuera de práctica También No se crean No jugar un juego Una semana Así hace como que Se te olviden los comandos Y más cuando No lo has jugado tanto ¿No? Como es el caso de Ratchet Y Clank Ratchet y Clank Ahora tengo que ir volando Hacia ese sitio ¡Vuelale! ¡Vuelale mi Ratchet! Llegas aquí ¡Híjole! Aquí hay vaporcitos extraños A ver Vamos a matar a este A ver ¿El cangrejito este ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se muere? ¡Muérete! ¡Muérete ya! ¡Hombre! ¿Por cuánto aguantas? Ya Tengo 11 cerebros 11 de 20 11 cerebros De 20 Acá Vamos a Analizar el territorio A ver si no hay otro Cerebrote de esos ¡Híjole! Sí, mira Ahí hay un cerebrote más Que hay que derrotar Ok Este Bueno Creo que ya sería todo Más los tiburoncines Esos que están rondando La zona Pero los tiburoncines Son lo de menos Esos No me importan tanto La verdad A los tiburoncines No les tengo miedo El que me da miedo Es el cerebrote Es el único Que me podría matar aquí ¡Uf! Listo Les hice de los tiburones Coleccionables Salgo por aquí No se ve que haya nada Siempre me gusta analizar El territorio Para ver si Si encuentro algo ¿No? Híjole Me queda 30% De combustible En el En el jetpack En el jetpack Así que Tengo que utilizarlo Con sabiduría Utilizar Ese 30% Con sabiduría Con sabiduría Bien 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 Ahora sí A este Le damos uno Le damos dos Y ya ese es el tercer Ya Con eso se muere Con eso se muere No sé que me dieron No sé que me están dando Me están dando un montón de premios Yo acá ni en cuenta Yo acá ni en cuenta Ah también Una de las cosas que me dieron Y que no se alcanzó a grabar Creo Que desbloqueé unas colecciones De De tarjetas Eso tampoco se alcanzó a grabar Bueno O sea si se grabó Pero se perdió Este es lo que se perdió Una colección de tarjetas Que liberé Pero bueno No pasa Vamos a matar Híjole Se alcanzó a morder el tiburón Y ya ¿Es todo? Díganme que ya son todos Por favor Ahora lo único que me queda Es derrotar al cerebrito ese Que se va a rimar En cualquier rato Míralo Míralo Ya lo vi Ya lo vi con la intención De hecho no viene De hecho No si viene De hecho no Si viene No no viene Nada más ando rondando la zona Como que es el El sentinela Nada más O está protegiendo esos cerebritos Más bien cuando vaya allí A esos dos lados Es cuando va a salir Colócate sobre qué Ah ok Colócate sobre esto Para recargar el combustible 100% de combustible Señores Ya estoy listo Para la batalla Vamos a llevar munición Híjole Hay munición del pixelador Es muy buen arma el pixelador Pero lo malo es que es de corto alcance Y para derrotar al cerebrote ese Pues no me sirve Porque necesito armas De largo alcance A menos que se arrime Si se acerca Igual si le alcanzo a dar con el pixelador Y le bajo Una buena cantidad de vida A ver Con este saco el Ok Es que ya no me acuerdo De los botones Es lo que les digo Sacamos el jetpack El jetpack Bien Ahora Ahora Que se arrime el cerebrito Híjole ya está aquí Yo diciendo que se arrime el cerebrito Y él ya está aquí En el puesto Míralo Bien Esquivamos todos Bien Por fin Hasta que esquive todos Uno más Híjole ya no se le alcancé a dar Bien No puede ser posible Si si me lo atinó Pero por qué A ver Señor surto ¿Dónde estás? No me digas que ya te mataron Ya mataron al señor surto Bien fácil Rebotador Igual si saco aquí Que está cerquita Hay que aprovechar Bien Bien Vamos a spamearlo con esto Vamos a spamearlo con esto Bien Así Así mira Ya se acabaron mis granadas Si ya se acabaron Ahora hay que sacar el rebotador Este 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 Dale Si le das Bien Wow Spamearlo con granadas Si sirvió Que aquí estaba este para cubrirme Pero pues de todos modos Ni lo ocupé Ni lo ocupé Ya tengo el cerebro de aquí Me faltan tres cerebros Allí alcanzo a ver dos Allí alcanzo a ver dos Faltaría uno Que supongo que estará en la plataforma De aquel lado Así que voy a sacar el pixelador No Voy a sacar el rebotador El tambor de protones Bien Bueno ya está Me sé el nombre de las armas ¿Te das cuenta? No tengo mucho tiempo de jugar Ratchet y Clank Pero ya me sé el nombre de las armas Uy Aquí Protador Y el tambor de protones Bien Con el tamborcito Se halla la paz Con el tamborcito Se encuentra la paz Ahora hay que sacar el Y aprovechando que esta cosa Me está cubriendo Hay que esperar a que deje de disparar Y en cuanto deje de disparar ¡Bailas! Híjole Híjole Uno más Bien Oigan ¿Se dan cuenta que el escudo No lo protege contra el pixelador? No lo protege Sin mune El pixelador No No le pasa nada Digo No No hay quien te proteja del pixelador Ya es todo Tengo 19 cerebros Falta uno Aquí no está No creo que ahí haya ¡Oh! Vean eso Vean eso ¡Sí! Acabo de conseguir Otro gitón de oro Señores Bien 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 hecho Ahora esto para qué Me ha de servir para una cosa No sé exactamente para qué Igual para matar a esos pajarotes Antes de ir para allá Disparale Disparale Si se puede Ah Para ese Claro Es para destruir esa nave Destruida Bien Creo que hay robots por allá Y si no los hay Bueno No pasa nada A ver Estos pájaros creo que no me hacen nada Así que Los voy a dejar vivir ¡Oh! Una tarjeta disponible Bien Me dieron otra ¿Esta qué es? Nuevas tarjetas Ah Está repetida Tengo dos cartas duplicadas Se supone que necesito cinco ¡Hey! Veo que finalmente Tiene suficientes gitones Para el guante molatrón ¡Cállate! ¡Cállate, hombre! Esa fuerza quiere que le compre Toda la tienda Pero ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vamos a aventarnos un brinco por acá Un brinco por acá ¡Hijo de su madre! A ver Vénganse Síganme Señor robots Síganme Espero que me persigan hasta este punto Para Poderlos agarrar con la No De hecho se quedan allá ¿Por qué? ¡Cobardes! ¡Síganme! Sean cobardes Bueno El pixelador creo que sí puede contra ellos Me voy a animar Me la voy a rambear contra ellos Con el pixelador Acabo Con el pixelador Sí se puede, ¿no? Sí se puede Con el pixelador 1, 2, 3, 4 Bien Uno menos Aquí está el otro Que no sé por qué está bogeado allí Pero bueno Se muere Se muere Se muere Bien Ahí viene otro Ahí viene otro No sé quién lo invitó a la fiesta Pero ahí viene otro Míralo, míralo, míralo Bien contento que se arrima, ¿eh? Bien contento que se arrima A ver ¿Por qué cuando quería que se arrimaran a la metralleta Que ya no No venían, ¿eh? Ah, ya se murió Bien Bien, bien, bien Ahora necesito munición para el pixelador Porque me la acabo de gastar ¿Aquí no habrá otro gitón de oro? No Aquí ya no hay Aquí ya no hay gitón de oro Alcancé a ver ese gitón De pura chiripada Entre la lava Lo alcancé a ver Sin querer Sin querer queriendo A ver Si presiono esto Se supone Que si presiono esto Ok Allá arriba Hay otro Y de este lado Hay otro Son tres Y presionando esos tres Ese cerebrito Se va a liberar Vamos a liberarlo Pues Tengo que A fuerza Si no No voy a conseguir el cerebro Que me hace falta Uf Y tengo que Ándele Iba a cambiar de arma Pero no Vi que se estaban arrimando Y mejor utilicé el pixelador Bien Aquí Aquí Ratchet De este lado Bien Ahora sí Échate el brinco hacia allá Y liberamos al señor cerebrito Señor cerebrito Con el pixelador Bien 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 Dale otro Dale otro Bien No 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 Estaba demasiado cerca Estaba demasiado cerca Tengo pixelador Bien Híjole Ya se me acabó Vamos a spamearlo con A ver voy a darle con No Este no lo alcanza Voy a lanzarle granada Granada Spamear con granada Spamear con granada Oh Vean que las granadas No No Olvídalo Olvídalo Iba a decir algo Iba a decir algo pero no No es cierto Era mentira Era mentira lo que iba a decir Oh cielos No tengo No tengo munición No tengo granadas A ver Rebotador Rebotador Tú puedes Tú eres el mágico aquí Yes 22 cerebros Hasta le voy a llevar de más Él nada más me pidió 20 Él nada más me pidió 20 Y le voy a llevar 22 Porque soy bien buena onda Se da en cuenta La amabilidad De Ratchet De Ratchet Vamos a recargar el El jetpack Y tenemos que ir Hacia allá Donde está la estrellita Creo Regresar Hacia ese punto Hay un montón de cerebros Por todos lados Vean Allá de ese lado Esa esfera que se ve allá Es otro cerebro Ya no tengo munición De esto Voy a utilizar la pistola Ahorita por lo pronto Ahí hay unos pajaritos Y ahí hay otro cerebro No sé para qué necesito Tantos cerebros Si ya Se supone que conseguí Todos los que se iban A ocupar No Me quemé las nalgas A ver Vuelale Ratchet Vuelale Aquí Bien Aquí Bien Y por último Aquí Bien Híjole Muere 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 Híjole Hijos de esos Estos cangrejitos Primero me tengo que deshacer de ellos No 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 Ya Te lo ganaste Rebotador Toma Toma ¿De veras no le diste ni uno? A ver Otro más A ver si ese sí le da Bien Ese sí le dio Otro más Ese sí le dio Bien Otro más A ver si le das A ver si le das Ya se acabaron Lanza llamas A ver Si le hace algo No le hace nada Pero qué Tambor de protones No le hace nada tampoco Bueno Señor Surco Te toca Señor Surco No sé qué me está haciendo el mono este Pero bueno Me baja vida eso que me está haciendo Me está lanzando como que su aliento pétido Ya Muerto Vaya Lo maté fácil No me di cuenta ni siquiera que lo estaba matando Quitamos esto Agarramos vida Y no hay nada interesante por aquí No sé por qué me hacen dar la vuelta por todo este sitio Ya tengo 25 cerebros Vean Tense cuenta Tengo 25 cerebros Voy a sacar el tambor de protones Para llegar a aquel sitio Lanzar un tambor aquí Y que él se encargue De eliminar a todos estos tipos ¿No? Velos Velos Se arriman Y pelan El señor Surco Se los echa a todos Aquí voy a hacer exactamente lo mismo O acá Igual primero voy de este lado Primero voy de este lado Si llego Si llego Si llego Si llego Si llego Si llego Si llegué Bien señores Aquí Tenemos el tambor de protones Aquí voy a explotar eso Agarramos bien Munición para el pixelador Justo Lo que yo necesitaba Reventamos este cerebro Ya tengo 27B Le voy a llevar Yo creo que si le ando llevando el doble De lo que me pidió Me pidió 20 nada más Pero le voy a andar llevando 40 Porque aquí hay otro cerebro Allá hay otro Allá hay otro Allá está otro jefe de cerebros No sé Voy a llevar mucho Voy a llevar mercancía además Porque soy buena gente Ahora Lo que tengo que hacer es Cambiar de arma Al pixelador Porque de este lado estoy alcanzando a ver Que hay un dinosaurio de estos que me caen mal Pixelador Pixelador Y pixelador Pixelador Y llave Y llave Y llago Listo Bien ¿Quién falta? Ah no todavía no se muere Así que ya se había muerto Pero no Ahí está ahora sí Está muerto Tengo vida aquí Tengo más munición para el pixelador Tengo un montón Un montón de gitones Montones y montones de gitones Uy Esto está bien tambaba Ya no me acordaba Ya no me acordaba Híjole Estos monos ¿De dónde salieron estos sapos? Señores sapos No me estén Mo Les Tando Bien Muerte Muérete tú Muérete tú Muérete Ya muérete hombre Una vez Híjole Ahí hay otro cerebro No me van a dejar tranquilo No me van a dejar terminar la misión Bueno Igual yo creo que podría irme directo Hacia la zona Y ya este Entregarle los cerebros Al tipo este Pero si ya tenemos de paso A todos estos sujetos Pues yo creo que de una vez Los agarramos a todos ¿No? De una vez me la aviento Y voy a echármelos a todos Voy a tratar de hacerlo Voy a tratar de echármelos a todos Ahorita Tenemos a este cerebro Que hay que sacarlo De su huevecillo De su huevecillo Huevecillo A ver Aquí hay uno Pero el otro interruptor Está de este lado Tengo que presionar tres Regularmente siempre hay que presionar tres Regularmente Híjole No tengo munición No tengo munición No tengo munición Así que me la voy a tener que aventar Así A la limpia A la limpia A la vieja escuela Bien Bien Ya casi mueres Ya casi mueres Ya casi mueres Yo casi estoy seguro De que casi mueres Casi Bien Uno menos Otro Sigues tú Sigues tú mono Sigues tú No te hagas No te hagas que sigues tú Tendremos que ser rápidos aquí Me mordió Me mordió Me mordió Ahora tengo que ir rápido Por este tipo Por este tipo De acá ¿Qué? ¿No lo liberé? ¿De veras? No olvídenlo Olvídenlo Hay que regresarnos Falta uno Falta por presionar uno ¿Dónde está ¿Dónde está esa última plataforma? Es lo que no sé Ratchet Es lo que no sé Igual me gustaría saberlo a mí ¿Dónde está? La última Plataforma Aquí está Aquí está En este punto Agarramos la vida Que está aquí Vemos todo esto Todo esto Híjole Aquí hay otros monos ¿Por qué? ¿Por qué salen tantos de estos? A ver Los voy a matar Y ya Se acabó Híjole ¿Qué le voy a Le voy a disparar? Señor Surco Ayúdanme Sí tú Tú te encargas de ese Y yo me encargo de Hacemos buen equipo ¿Te das cuenta? Que buen equipo hacemos Híjole Ya se lo reventaron al señor Ok Con el señor Surco Muerto Lo único que me queda es Ah ya Darle el golpe de gracia Y eso era todo Allí hay otro cerebro Vean Es que está Está demasiado lleno esto Igual ya me voy a entregar Los cerebros Y ya Otro día regreso Contra estos Este es el último cerebro Que voy a derrotar Y voy a regresarme A entregar los cerebros Ya Basta Ya basta de esto Míralo Míralo Todavía se pone sus moños El cerebrito este Señor Surco Te voy a sacar otra vez Para que me eches la mano Que yo mientras le voy a disparar Hijo de su madre Me va a sacar sus No 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 Vuelale Vuelale Ratchet No te caigas en la lava Por favor Parale Señor Surco Bien Entre los dos Le damos con todo Bien Este rebotador Con el rebotador Con el rebotador Y con eso Es que ve la cantidad de vida Que va con el rebotador Ah Si me alcanzo a meter uno 34 cerebros Vean nada más No se si necesite más Pero bueno Ahorita por lo pronto Voy a entregar Los que tengo que entregar Y eso será todo Por Este día A ver Brincar por acá Brincar por acá De pronto Saben que Saben que a mi no me gusta hacer Los videos demasiado largos Pero de pronto Los episodios están tan entretenidos Que se me pasa el tiempo Como el de Far Cry Prime Al de una hora Quedó el gameplay Casi Eso es Es mucho Es mucho Porque yo no estoy acostumbrado A hacer gameplays Pero créanme Que ni cuenta me doy Se me pasa el tiempo Y ya Se me pasó el tiempo Se me pasa el tiempo Y ya Eso es todo Aquí estamos Voy a irme volando Directo Hacia allá Podría agarrar Todos esos cerebros Del camino Pero pues para qué No tiene sentido ya Agarrar tanto cerebro No tiene sentido A ver Vamos a llegar De este lado De este laredo 27% de combustible Del colmo sería Que no alcanzase a llegar Ese ya sería el colmo Pero si alcancé ¡Uhú! Bien El ejército de telepatapuses Era mío Aquí tienes el Infobot Recuerda No te lo di yo Buenas noches Compañeros Black Aquí el presidente Drek Con las últimas novedades Sobre nuestra búsqueda De un nuevo hogar En los próximos días Es posible que noten Un aumento en la actividad Black en toda la galaxia Si bien puede alertar A las autoridades Sobre nuestro plan Esta jugada es esencial Para garantizar Un paso seguro Para nuestras cultivadoras Caso en cuestión El cañón defensivo Guardia Estelar En el planeta batalla Este cañón de iones De superficie a espacio Ha protegido la galaxia Contra las invasiones Desde la primera vez Que nos empujaron Bajo tierra Sin este cañón en uso Nuestro glorioso plan Puede continuar Las preparaciones Ya están en marcha No tengas miedo Persevera Etcétera 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 Cuando eliminemos A la guardia estelar Y sus pasos impundantes Entraremos En las etapas finales De mi plan No pues que loco Que loco Tenemos que evitar Que Drake destruya Ese cañón defensivo Guardia Estelar Mis registros muestran Que el cañón Se encuentra En el planeta batalla Solo espero Que no sea demasiado tarde Si estás buscando Un pequeño trabajo adicional Te pagaré una buena recompensa Por recoger Todos los cerebros Restantes de esta área Si los encuentras A todos Incluso agregaré Una bonificación especial ¿Qué es eso? ¡Oh! Puedo agarrar Todos los cerebros Entonces si me servía Haber agarrado Todos los cerebros Tengo 14 De 60 Pero ¿Saben qué? Eso lo voy a hacer Fuera de cámara Porque si va a estar Un poco tardado Conseguir todos los cerebros Y voy a comenzar A grabar Cuando ya casi tenga Los 60 Para agarrar Los últimos 10 20 cerebros En cámara Y ver cuál es La recompensa Que nos va a dar Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síguenme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo ¡Ay! Si le metí uno Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Sonándome al loco Este de los cerebros Y nos vemos La próxima ¡Chiao! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, ja!